Bueno, pues vamos a comentar sobre las capas propiamente dichas en comunicaciones electrónicas y en lo que nos concierne para la domótica, para los sistemas de control, para los CCTV, para la seguridad. Bueno, he dicho que yo voy a centrar mis explicaciones en que los protocolos se estructuran en capas. Quedaros con la copla de que es capa de red, capa física y capa de aplicación. Y quedaros que una capa puede ser intercambiable y es transparente a las demás. Lo repito, cuando yo estoy viendo una serie o cuando estoy leyendo el periódico en mi ordenador o en mi tablet, es transparente si lo hago por la Wi-Fi o lo hago con cable Ethernet. Es transparente si en mi casa tengo conexión por fibra, ADSL o 4G. Va a cambiar la velocidad, mejor o peor, pero una vez que funciona es transparente la capa física. Lo habíamos explicado con el ejemplo del fax, no lo voy a repetir. ¿Se notaría si en vez de la carta se manda por mensajero? No se nota. Bueno, pues en las comunicaciones electrónicas nosotros lo vamos a estructurar solo en tres capas. ¿Qué cosas establecemos, fijamos en la capa física? Bueno, pues la capa física es la capa de acceso al medio propiamente dicha. Es como el sistema realmente físicamente interactúa por el medio. ¿Y qué cosas se definen en la capa física? Pues en la capa física se define el medio de transmisión, ya lo había dicho, si es cable o radio. Se define la velocidad de transmisión, típicamente en los sistemas que vamos a ver 9600 bits por segundo. Se definen los conectores. Se define esa adaptación de impedancias. Esto significa que si hay en un bus o en un bus con árbol para que funcione mejor, para absorber el ruido y para absorber los telegramas, se puede poner al final del mismo un pequeño dispositivo que no deja de ser una pequeña resistencia que adapta la impedancia de la línea y evita que haya ruidos o que haya rebotes. En la capa física se define la diferencia de potencial, las distancias máximas y la topología. La diferencia de potencial entre los cables, normalmente van a ser unos pocos voltios en continua. Las distancias máximas, por ejemplo, dije en sesiones anteriores que Modbus puede alcanzar 1200 metros. Por ejemplo, en KNX podemos alcanzar 300 metros, en Busing podemos alcanzar 300 metros. Y la topología. Aquí se nos dice cómo vamos a poder conectar los dispositivos, si en bus, en árbol, si en anillo o no. Luego estaría la capa de red. En la capa de red, ¿qué cosas se definen? Bueno, básicamente se definen tres cosas. Se define el direccionamiento. Había dicho antes que si yo tengo una serie de dispositivos que hablan por un protocolo, tengo que ser capaz de diferenciarlos entre ellos. Tengo que ser capaz de asegurar que el telegrama está entregado correctamente al dispositivo correcto. Hay que direccionarlos. Normalmente la dirección es algo muy tonto, es un número, el 1, el 2, el 3, el 4, aunque hay variantes, pero hay que direccionarlos. Luego, cuando esto se complica mucho, se segmenta en tramos, en tramos de red. Entonces hay que preguntarse cuánto es el número máximo de dispositivos que puedo poner en una misma red. Seguramente muchos de vosotros, si os digo, en una red de ordenadores que sea una clase C, ¿cuántos ordenadores puedo poner? Me diríais, 254. Pues eso es el tamaño máximo del segmento. Y luego las rutas. ¿Cómo se enrutan los telegramas entre diferentes segmentos de red? Bueno, pues todo esto se define a nivel de capa de red. Y finalmente está la capa de aplicación. ¿Os acordáis? Hace un momento enseñaba una transparencia donde había un tío moviendo las banderas de un barco. A nivel de capa de aplicación es donde definimos las letras, el alfabeto, las palabras, las palabras que estructuran frases y las frases que estructuran las órdenes. La estructura de los telegramas, el alfabeto. Y eso lo hacemos a nivel de capa de aplicación. Entonces, para ilustrar todo esto que acabo de contar, podemos verlo en uno de los protocolos de comunicaciones más usados que es Modbus. Podemos responder a estas preguntas en cada uno de los aspectos del Modbus. En Modbus, a nivel de capa física, ¿cuál es la topología? Pues es un bus. ¿Cuál es la distancia máxima? 1.200 metros. ¿Tiene adaptación de impedancias? Sí, lo tiene. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Bueno, es entre 2 y 5 voltios. ¿Vale? ¿Cuál es la velocidad de transmisión? 9.600 bits por segundo. Por ejemplo, a nivel de capa de red, en Modbus, ¿cuál es el tamaño máximo del segmento? Pues puedo hacer un segmento de Modbus de 32 nodos. Bueno, hay variantes con las que se puede llegar hasta 128, 256, pero en general, sin poner repetidores ni nada, 32 nodos. ¿Cómo es el direccionamiento de Modbus? Ok, Google, para. ¿Cómo es el direccionamiento de Modbus? El direccionamiento es maestro, esclavo. No te he entendido. Repite la pregunta. Si estás en un sitio ruidoso, elimina cualquier ruido de fondo o ve a un lugar más tranquilo. Muchas gracias, Google, por estropearme la grabación. Ok, Google, para. Bueno, en la capa de red, es una arquitectura maestro-esclavo, donde el maestro tiene la dirección número 1 y los esclavos tienen las direcciones del 2 al 32. Y el Modbus no se enruta. El Modbus no se enruta. Esto es pregunta de examen y está en muchos libros más. No, no se enruta. Si tú necesitas otro segmento de Modbus, lo que haces es que pones otro maestro y juntas los segmentos a nivel de capa del ordenador que lo procesa, pero no se enruta. Grabaros la foto, el Modbus no se enruta. Y a nivel de capa de aplicación, pues es muy sencillo. En realidad en Modbus solo hay 16 telegramas y, bueno, normalmente son de lectura y escritura. Bueno, por terminar, deciros que nosotros en los cursos estructuramos las capas en nivel de capa física, capa de red y capa de aplicación. Pero bueno, el modelo OSI presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas. Este es el modelo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y el modelo TCP y IP, más de origen americano, tiene 4 o 5. Pero bueno, nosotros utilizamos 3 y explicaré todo el curso, todos los protocolos en 3.